Capullo Lo malo del boomerang lógicamente es que si lo lanzamos hasta que no vuelve Estamos un poquito indefensos en cierto modo, pero... Es lógico, vamos No quiero gastar todas las plataformas aquí, pero... Luego las recojo si eso, si las necesito Ahí estamos Pero sí, debería utilizar más bien bloques de tierra si es posible Es menos práctico, pero bueno, tengo muchos más Vamos a subir a esta zona elevada a ver qué encontramos ahí Vale, parece que es la zona que estaba justo tras el muro ese de arena Y no parece que tenga gran cosa así de primeras Así que continuaremos bajando y revisando esta zona inferior Pero ahora sí que voy a utilizar la tierra tal que así Y vamos a ir haciendo bajaditas así con la tierra Y luego si eso ya ponemos plataformas o cuerdas Que tampoco tengo... Bueno, tengo 100 Iba a decir que no tengo demasiadas cuerdas, pero tengo 100 Que suficiente para hacer algunas bajadas será Así que voy a recoger rápidamente estas plataformas Voy a poner aquí antorcha y aquí antorcha Para señalar una bajada Y la haremos por ahí con una cuerda Y por aquí Parece que hay un mini camino que también podríamos revisar ¡Oh! Y un aumento de vida, genial ¡Genial! Con el pico Y creo que ahora a partir de 140 de vida ¡Ah! Tenemos aquí bombas Igual por eso ha aparecido el demolicionista Aunque ahora que lo pienso no estoy seguro de si ha sido antes de encontrarlas o después Porque como hemos estado rompiendo vasijas No me he fijado mucho, la verdad Mira, ha llegado el negociante de tintas Pero no hay casas suficientes, ¿no? En principio No sé Pero sí puede ser interesante Tintas o tintes, vamos Y esto No sé lo que es una especie de musgo quizás Bastante curioso Ahí tenemos ya criaturas de las cuevas En este caso esqueleto minero Que suele soltar bombas, lo cual está bien Y un slime de esos Creo que eran madre slime o algo así Que se divide en slimes pequeñitos cuando la matamos O cuando la vamos destruyendo Un poquito más de hierro, genial No sé si habrá algo por ahí Algo se deja entrever Bueno, no es nada importante Así que volvamos atrás Sí, es madre slime No le hacemos mucho daño Pero con un poco de paciencia Mira, 11 por ejemplo de crítico está bien Pero bueno, así Aunque no le hiciéramos mucho daño Si tenemos paciencia y lo hacemos poco a poco Podemos hacerlo de forma segura Hasta que se rompa en trocitos Y vengan varios slimes a comernos Y el minero debería soltar su casco de vez en cuando No sé si de primeras lo soltaba Antes creo que no Pero sí, debería hacerlo Vamos Sería muy considerado por su parte Porque lo quiero Pero no Nos ha soltado bombas Como era de prever Esto vamos a hacerlo Yo creo que Así Uy, 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 uy Que casi la lío Pero por suerte Llegamos aquí A otro corazón Genial Pero sí Pensaba que se iba a colocar bien la cuerda Y no No ha sido el caso Entonces Vamos a poner Pues tierra Por ejemplo Para subir Una construcción un poco chorra Pero bueno Y Así sí Tengo la costumbre Pues eso O la manía De Como en otros juegos Mover el cursor Para ir colocándolo Pero en este caso Basta con que Hagamos clic en la misma posición Y ya se va extendiendo ya sola Tal que así De acuerdo Vamos a recoger estas plataformas Para no dejarlas ahí Que me van a hacer falta después Seguro Y continuamos bajando Y buscando más cosas Que de momento está Siendo un viaje muy útil Nos están saliendo cosas muy útiles También han cambiado La apariencia de las amatistas Como veis Tiene un diseño más Más bonito O por lo menos Más destacable que antes Utilizamos el cristal de vida 160 La cosa va mejorando Genial No, no llego hasta ahí Pero mira lo que tenemos aquí Un cofre Con un montón de cosas útiles Así que vamos a mirar Tenemos La banda de regeneración Que nos permite Regenerar salud Poco a poco Cuando no estamos en combate O cuando no estamos haciendo nada En principio Andar y eso sí Pero cuando estamos luchando Y eso no Básicamente Dinerito Antorchas Poción para andar en el agua El ojo para invocar El ojo de Cthulhu Flechas de fuego Barras de oro Y una dinamita De acuerdo Muy bien Me gusta mucho Y me alegro de haberlo encontrado Y ahora si me dejan Pues continuaré revisando la zona Que podría tener más cosas por ahí Y la verdad es que me vendría bien Algún cofre más Juego Algún cofrecito más así para pasar Ostras, ostras, ostras Que me ponen fino en un momento He pisado una trampa Me temo Me ha envenenado algo Sí Bo, 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 bo Sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Ilumina primero Y ahora lucha Y cúrate Y ahora tranquilamente Cuidado con este slime Ahí tenemos un aumento más de salud Vale Ya vemos mejor Porque en principio Estos slimes Hacen que veas mal Se supone el contacto Vamos a poner tierra Que parece que hay una caída importante Como veis ha cambiado el fondo Al entrar en el bioma este De setas brillantes Setas luminosas Antes no tenían fondo propio Está bien Queda bien De primera vez me habían parecido Que eran calaveras Pero no Son las setas Vamos Mierda Dejado que me golpee Por hacerlo mal Y de nuevo Pero está eliminado Vamos a recoger Rápido Ostras Un cofrecito también Estupendo De hecho es una casa de esas ¿No? Sí, sí, sí Es una caseta de esas Que encontramos por ahí Lo cual me parece genial Eso no sé lo que es Algo decorativo ¿Es un cadáver o algo? No sé No me gusta un pelo Pensaba que iban a ser criaturas Que se iban a levantar O algo así Ya es desconfianza Respecto a otros juegos Sobre todo Pero no No ha sido el caso Y tenemos La nube en un bote Que nos permite hacer doble salto Y además en este caso Un 2% de velocidad de movimiento Poción de invisibilidad Que en principio Solo valía para el multijugador No sé si lo habrán cambiado Vamos, que los enemigos Te seguían viendo Como digo Ahora no lo sé Caída lenta Y una poción buena Que nos repone 100 de salud Y la voy a poner por aquí No, la voy a poner aquí De modo que tendrá prioridad Se supone En principio A la hora de ser usada Con la H Vale, estupendo Y esto me lo llevo Y por supuesto Me voy a llevar La estatua Y sobre todo El cristal de salud Uno más Que nos pone en 180 Hemos pasado De tener lo básico A tener 180 En un momento Genial Me llevo también La lámpara de candelabro Por si acaso Me da por ponerla en casa O lo que sea Y por aquí Tenemos un montón de cobre Y eso de abajo No sé si es agua Parece que sí Que es agua, sí Vale, de momento El cobre no lo voy a recoger No es mi prioridad Ahora mismo Pero ahí lo tenemos Marcado No veo mucho Aunque podría haber cosas Vamos a volver Un poquito atrás Vamos a iluminar mejor La zona Si es posible Aunque sea para que Se quede marcada Bien en el minimapa Mierda Me he cagado Me había olvidado ya De la trampa Ahí la tenemos Y la puedo recoger Para sacar un poco de pasta Por ejemplo Así Que creo que valía Bastante No sé exactamente cuánto Pero bastantes platas Así que Merece la pena Llevármela Ya que tengo Espacio suficiente En el inventario Y es rentable Hay que venderlo todo Todo lo que podamos Por aquí tenemos acceso A otra zona Parece ser Puedo echar un vistazo Rápido A ver si es una Zona amplia O simplemente Es una pequeña cueva Vale Hagamos así Y Vale Podría haber aquí algo De momento Un esqueleto Que viene a por mí Estoy por tirar una granada Pero Temo que me salga mal Y o bien falle O bien me revienta a mí Así que vamos a ser pacientes Lo único Vigilando el oxígeno Por supuesto Vale Perfecto Y nos ha soltado Un casco nuevo Casco antiguo De hierro Ahora lo miraremos Que no puedo estar a todo Y lo primero Es lo primero Me voy a subir aquí arriba Por ejemplo Vale ¿Dónde está el casco? No sé dónde está No lo veo Ah aquí Es un poco minimalista Vale Pues sí Casco De hierro antiguo Y básicamente Nos da Dos de defensa Me lo voy a poner ahí mismo Ya que no tengo el set completo De cobre Así que me da igual Llevar una cosa que otra Realmente Pero esto me da Más armadura Más defensa Así que es lo lógico Y vamos a recoger Las telas de araña Y echar un vistazo Por aquí Parece que baja más Una vasijita Ahí abajo Un hueco para respirar Así que no me cuesta Nada bajar Ahí tenemos Un montón de cobre También estaría bien Llevármelo Pero bueno De momento no Prefiero Prefiero otros materiales Ahora mismo O más que nada Eso Encontrar cofres Y demás Y por ahí arriba Podría haber algo útil Así que vamos a poner Yo creo que bloques de tierra Para hacer una pequeña subida Tengo que recordar Que ahora puedo hacer El doble salto Porque son Ese tipo de cosas Las que se te olvidan Cuando encuentras Un accesorio nuevo Hasta que no te acostumbras Se te pasa Que puedes usarlo Después de haber jugado Un buen rato sin ello Pues se te pasa Y al contrario Te pones algo Y después te lo quitas Y se te olvida Y te llevas unas sorpresitas Al caer Vamos Vale Por aquí podemos encontrar Vasijas Telas de araña Gemas Estupendo En este caso serán Topacios Eso es Veremos cuando vaya Donde el guía Para qué sirven ahora Vale Ahí tenemos una piraña Debería intentar matarlas Para ver si me saco el gancho Aunque ahora que lo pienso Lo del gancho Me suena que justo Mira Creo que sirve para O sea Las gemas ahora sirven Para hacer el gancho O se pueden utilizar para ello No estoy seguro Lo cual en parte está bien Porque antes las gemas No tenían mucho uso En general Tenían un par de ellos Simplemente Y encontrar un gancho A veces podía costar un poco Si no teníamos suerte O si no nos caía De los esqueletos O pirañas Así que Está bien el cambio Supongo Si es para eso Que no estoy seguro Ahora mismo Pero me suena bastante Ahí estamos Y voy a continuar Echando un vistazo más Para dejar la zona Un poquito revisada Ahí arriba hay cositas También No estoy usando prácticamente Las cuerdas Pero bueno Es lógico porque Prefiero usarlas Para situaciones Que sean más específicas Para ello Mientras puedo usar bloques Yo creo que es más práctico Usarlos Sobre todo Si son de tierra Que se consiguen fácil Y Tampoco tienen muchos más usos De primeras Vale El hierro sí que me lo llevo Y aquí parece que tenemos Como podredumbre y demás ¿No? Como si hubiera un montón De musgo Cadáveres y demás Que en cuanto a la ambientación Queda muy bien No sé si realmente Indica algo concreto O es simplemente Una decoración Pero queda bien Más vasijas Ahí tenemos Unas raíces De acuerdo Y algo más Así no parece que Nada Demasiado útil Al margen de Del cobre Y aquí tenemos otra cueva Que cambia Por cierto El fondo Eso puede ser interesante No sé por qué Es este el caso Pero Suena Interesante E intrigante Lo más que sonar Parece Y aquí puedo poner Sí, sí que puedo poner En esta pared Antorchas Así que puedo quitar Ese cobre sin miedo Que no se va a caer La antorcha Y ya que estamos Recogiendo el pack Digamos Pues recogeré todo esto De acuerdo Y ahora Vamos a echar un vistazo Por esta zona A ver qué encontramos Ah pues realmente Simple Una simple cueva No No tiene más Lo que pasa es que Cambia el fondo Y queda bien Pero O puede ser simplemente Porque he subido un poco Y se considera El otro tipo de cueva Que está a mayor altura Y donde podemos poner cosas En la pared Pero bueno Por otro lado Justo a la misma altura Hay El tipo de cueva Que estoy encontrando Ahora mismo Así que no tiene Mucha relación Supongo Me gustaría Abrir el mapa Si me deja La señora esta Pírate 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 De momento tengo vida No os preocupéis Que no estoy corriendo riesgos En ese sentido Ahí Estás bien Vale Vamos a mirar el mapa Rápidamente Por aquí puedo bajar Por aquí podría explorar El bioma de las setas Por aquí tengo un hueco Que revisar también Casi que debería Echar un vistazo ¿Me ha salido? Sí Hierro por ahí Un vistazo a esta zona Y luego echar un vistazo A las setas Y llevarme algunas incluso Voy a dejar que el agua fluya Como estaba Y hemos dicho que Bueno Podemos activar aquí Y ya está Vamos a subir Así mismo Y de paso Iluminamos este punto Aunque de primera vez Parece que no hay nada Interesante Pero está bien Dejarlo iluminado En el minimapa Aquí tenemos El hierro ese Así como unas vasijas Y se conecta Con eso Con las setas Brillantes El hierro Sí que lo quiero Por supuesto Y luego Continuaremos bajando Un poquito De cara a eso Al bioma de las setas Vale Tres más Y en total Tenemos Cuarenta y uno Que no llega para mucho Pero algo es algo Ahí tenemos oro Eso sí que es interesante Oro 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 Ven a mí Oro Ven a mí Que tú sí que vales más Y me gustaría hacer un pico Con tu material Ahí mejor Y a ver cuánto tenemos Parece que es una mena Bastante grande Una beta Mejor dicho Sí No creo que me llegue Para hacer un pico Solo con esto Pero es un paso más No sé cuántas barras Pedía exactamente El pico Ahora mismo no me acuerdo Pero Pero no creo que sea suficiente Si encuentro alguna Que esté Digamos Debajo de mí Podría utilizar bombas En este caso no Porque Como está así elevada Lo más probable Es que no Reviente muchos bloques Pero bueno Aparte lo malo De las bombas Eso son gemas Es que a veces Pueden destruir Los objetos Creo No estoy seguro Pero Me acuerdo que cuando En la versión anterior De Terraria Tenía muchas dinamitas Solía acabar de ese modo Y a veces yo creo Que sí que destruía bloques Vale Estaba diciendo La antorcha arriba Está haciendo algo raro No Es que había un slime amarillo Justo pasando por delante En principio se supone Que tú lanzas la dinamita Por ejemplo El explosivo Y destruye los bloques Haciendo que caigan Como objetos Y en esa explosión No destruye nada Se supone Pero no estoy seguro Podría ser que sí Pero después Cuando ya están en el suelo Como objetos Y tiras otra Ahí sí que lo suele destruir O al menos Alguna cantidad De los mismos Como digo No estoy totalmente seguro Porque tampoco Lo he probado tanto Pero me suena Que era algo así A ver murcilaguito ¿Vas a dejarme que baje O vas a estar molestando? Porque yo quería hacer esto Básicamente ¿Y ahora puedo subir? Sí Genial Pues si me deja Bajo Le mato Y echamos un vistazo A la zona Y de paso Consigo unas setas brillantes Que son útiles Para hacer pociones Y demás E incluso Como objeto curativo De por sí ¿No? ¿Ahora no? ¿No? Parece ser que no me las puedo comer Antes se podía Estoy casi seguro Yo creo que sí que se podía Vamos Sí, sí Seguro Vamos Igual que las setas normales Solo que curaban más Parece ser que ahora no Ahora simplemente Las podemos colocar Y aparte sirven como Como material Para hacer algo Que seguramente serán las pociones Simplemente Ahí debajo me ha parecido Ver que hay oro Ha habido un brillo ahí Curioso Y esto es una seta Especial Seta verde Curioso Un esqueleto curioso También Eh Dejadme un poquito Tranquilo Por favor Vamos a cambiar Ostras 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 Cuidado 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 Con uno y el otro Iba a cambiar Justo las granadas Pero Y había una trampa Por ahí arriba Vale Eso es todo bien Cuidado con los murciélagos No vaya a ser que tire La granada Y justo Les de por ponerse delante Haciendo que explote yo Creo recordar también Que algo Leí De que ahora Los enemigos No pueden Activar las trampas Subterráneas O algo similar De modo que Si uno de estos Por ejemplo Pisa Una trampa de flechas No le va a matar A menos que la active yo O algo así No estoy seguro Pero me suena Así que eso en parte Perjudica un poco Al jugador Supongo Pero bueno Y eso Allá abajo Hay algo Que no sé lo que será Estoy lanzando Mierda 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 Estoy lanzando Los glowstick A través de Del suelo Es lo que iba a decir Básicamente Será porque Como está en cuesta El juego Considera que no es un bloque Como tal Al ser medio bloque Y lo atravesamos Por eso Supongo que será Un bug Que no será Intencionado Pero Yo creo que es lo que ocurre Entonces voy a picar esto Voy a intentar Revisar lo que es Lo que había allí debajo Si era oro o qué Y después voy a hacer Una pequeña pausa Y enseguida Continuaremos Lo que pasa que Supongo que apareceré De vuelta en casa Ya que tengo que salir Del juego Y no sé Pues supongo que la próxima vez Empezaré en casita Y ya está Recordad que al salir Del juego Me dejan otra vez En el punto de spawn Así que así puedo Aprovechar también El viaje Y revisar Lo que hay en casa Y Y negociar Y demás Y como tampoco No tardaría mucho En volver aquí De primeras Porque es todo bajar Pues No sería problema A ver No, no tardaría mucho Y si no Pues en el peor de los casos Si veo que tardo mucho Hago un corte de la grabación Y ya está Tampoco es problema Así que vamos a revisar esto Como digo Quería poner Vale, es cobre No me da Me temo que es cobre No quiero que el agua Caiga dentro Si es posible Pero tampoco quiero ahogarme Ha caído ya No pasa nada Por lo menos No se va la iluminación Respiramos Si es cobre Y algo más Algo Hay ahí debajo Que no sé que será Aún no puedo llegar Vale, esto si que es oro Si Respira un poquito Y bajamos Eso si me interesa más Si, el oro El rico rico oro Y entonces Si haremos la pausa Y continuaremos Y de paso Así hablamos Con el Con el comerciante De De tintes Y demás Que no sé Dónde se está quedando Si en mi casa O dónde Pero Pero sí Igual está compartiendo Piso con la enfermera O algo Vale Y la seta verde Se utiliza para hacer Tinte verde De acuerdo Pues recojamos el oro Que además tengo el inventario A punto de petarse Supongo que a partir de ahora Sí que debería ya Comprarme el cerdito Si es posible Y utilizarlo para guardar Más cosas Cuando se me llene el inventario Y este de aventuras Por ahí O buscando cosas Y demás Respiramos Y vale Estoy escuchando un gusano Vale Justo Pues Voy a intentar salir de aquí Si me deja el capullo Ahí te has quedado a puntito Eso es Vale Bueno Aquí mismo puedo hacerlo Y eso Voy a hacer una pequeña pausa Y enseguida Continuamos Así que Hasta ahora Viva 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 ¡Gracias!